Las 10 profesiones más infieles del mundo. A la 4 le gusta por Detroit. Hay muchos motivos que pueden provocar que una persona sea infiel. Además de los problemas que la pareja pueda tener y los conflictos internos de cada uno de ellos, su profesión también se relaciona con este tropiezo amoroso. Antes de que te empiecen a temblar las piernas y que el corazón se te salga del pecho, cálmate por favor. Le preguntamos a varios expertos en comportamiento social sobre las profesiones que más se exponían a tentaciones por parte del género opuesto y ya tenemos los resultados ¿Quieres conocerlos? Estas son las 10 profesiones más infieles del mundo. Si tú o tu pareja se dedican a alguna de ellas, estás a tiempo de prevenir una infidelidad. 1. Militares. El que pasen mucho tiempo lejos de casa y estresados por los conflictos que enfrentan, hace que la infidelidad se vea como una manera de relajarse de todo lo que les rodea. Tanto hombres como mujeres pueden cometer la falta. 2. Comunicadores y periodistas. Son líderes de opinión que tienen contacto con muchas personas. Su personalidad impresiona a cualquiera y cuando deben hacer coberturas lejos de la ciudad donde radican, tienen cancha libre para meterse con desconocidos. 3. Abogados. Gracias a todos los casos de divorcio que atienden al año, sus clientes se convierten en blanco fácil. Mientras llevan el proceso, les consuelan de varias formas en la cama es una de ellas. 4. Médicos y enfermeras. Guardias, jornadas largas de trabajo y mucho contacto con su equipo de trabajo hace que entre médicos y enfermeras se pierdan las barreras del respeto, ellos se ven todo y aprovechando el taco de ojo, terminan en la cama donde toman sus descansos. Es importante mencionar que gracias su alto nivel de conocimiento no guardan reparo en experimentar cualquier tipo de contacto físico, incluso diversas encuestas aseguran que a las mujeres que se dedican a la salud aman que los hombres les den por detrás. 5. Músicos. Basta ver cómo se les arrojan los fans por montones, los persiguen, se cuelan al baxtaje y se suben al escenario para plantarles un beso a sus artistas favoritos. Un músico o un cantante es alguien que sabe usar muy bien la boca y las manos por lo que quien esté con ellos verá el cielo. 6. Pilotos y aeromozas. Muchos tienen la fantasía de hacerlo en un avión, pues estos personajes son la oportunidad perfecta, les hacen ojitos y listo. Mientras viajan, ni creas que pasan noches frías en un hotel, se divierten y mucho. 7. Youtuber. Gracias a la fama que tienen, sus miles de seguidores y las giras que realizan presentando su show de comedia, las personas se les ofrecen con tal de decir que estuvieron con ellos o ellas. ¿Cómo evitarlo? No te le despegues para nada, tu pareja se sentirá vigilada y obligada a portarse bien. 8. Psicólogos y psiquiatras. Otros que se aprovechan de sus clientes, les es muy sencillo lavarles el cerebro y a veces hasta en el mismo consultorio les dan con todo. Si te gusta la rudeza, estos profesionistas son muy buena opción ya que están impuestos a tratar con el lado oscuro de las personas. 9. Empresario. Una persona que siempre luce presentable, que tiene éxito con el dinero y una gran seguridad en sí misma, será imán para personas interesadas en lujos y comodidades. A los amantes no les importa hacer plato de segunda mesa si el empresario o la empresaria les llena de regalitos. 10. Community Manager. Ya que pasan tanto tiempo en redes sociales, las estudian constantemente y recurren a perfiles falsos para sus actividades, es fácil que le tiren la onda a otras personas sin que su pareja se entere. Pueden ocuparse en cualquier momento, así que si les llega un mensaje de esa persona con la que se están divirtiendo, dirán que es algo de trabajo y nadie sospechará. Si vas iniciando la relación con tu pareja y se dedica a una de estas profesiones, es momento de poner todo sobre la mesa, dejarle claro que si te pone los cuernos todo acaba sin discusión. Si ya pasó, recuerda que es difícil volver a confiar por lo que el horizonte de tu relación no pintará bien. Debes de mantener a tu pareja contenta y satisfecha para que no busque en otro lugar lo que le puedes dar tú.